La convivencia civilizada, civilizada, nótese, acentúe en eso, entre los ciudadanos, hombres y mujeres, tiene que tener un límite. Y el límite del espacio de la gente es lo importante para esa convivencia ciudadana. Eso es lo que nos respetó en el caso de la compañera Rocío Pereira, el senador, el señor Sgaip. Así es, el diputado Sgaip cometió una falta realmente grave porque el espacio personal es un espacio íntimo que no se puede violar. Rocío Pereira de Acosta estaba intentando lograr declaraciones, estaba haciendo su trabajo. Cuando él le pega su mejilla a la suya y le susurra en el oído algo, eso es violar el espacio personal. Es una falta de respeto, es una falta de educación, una desubicación por parte de este parlamentario. Un pésimo ejemplo para el resto de la ciudadanía. Una, decíamos, regla básica. Estimados señores del Congreso, ustedes que hoy pudieron actuar con esta suspensión mínimo, castigo. Porque más allá de eso, es realmente poner al sistema representativo en mucha duda con respecto a quiénes uno va a poner allí para ocupar cargos públicos. Ese es el verdadero peligro. La suspensión, y como el propio hombre dijo en algún momento dado que irá de vacaciones, no le hace nada la suspensión de una dieta. Tiene negocios prósperos, donde incluso le reclaman locales, como en el caso del Club Guaraní en recientes comunicados. Ese no es el tema. Es mínimo lo que ocurrió el día de hoy. Acá tenemos un gravísimo problema de representación. Quienes lo votaron pueden mirar seguramente, entre comillas, como diría él, una gran mayoría que lo apoya. Porque él mismo lo dijo, estos tienen que estar, entre comillas, orgullosos de la calidad de su representación. Y como se había dicho, ese dinero de la Unión Europea supuestamente se iba a usar para eliminar actitudes machistas. Bueno, el primero que tiene que estar en esa clase es el diputado Yamil Esgay. Porque no solamente se burló del trabajo profesional de Rocío Pereira de Acosta, sino que después tiró besos y después dijo, pero ella es mi amiga. Como diciendo que, por ser su amiga, lo cual ni siquiera es cierto, ella está tratando de hacer tu trabajo y por eso trata de tener buenas relaciones con todo para conseguir algún tipo de declaraciones. Él violó su espacio íntimo y está muy mal.